Mi nombre es Yamilena Rala, secretaria adjunta de Fadiung, en el marco de una semana de paro convocado a nivel nacional por Conado Histórica. Nos encontramos en la puerta del rectorado porque una de las acciones de actividades para visibilizar el paro y el reclamo era asistir al Consejo Superior, a la plenaria del Consejo Superior, donde primero hizo su presentación el ballet, que están siendo muy precarizados realmente, con contratos que cobran dos pesos y trabajan más que cualquier otro cargo con la misma categoría y dedicación. Así que luego de eso entramos al Consejo Superior, donde Emiliano tomó la palabra nombrando algunos ítems. Entre estos ítems lo que nos preocupa muchísimo es lo que se ha querido pasar por comisiones la semana pasada, que no pasó, que son transformar los cargos, eliminar las preceptorías de los colegios preuniversitarios, transformarlos en ayudantes de equipo de orientación y, por otro lado, un ajuste presupuestario es otro proyecto donde se transformaría cualquier cargo de los colegios en horas para que, en el caso de que las escuelas en algún momento estén en rojo, puedan cubrir horas transformando estos cargos. Realmente es una preocupación muy importante lo que quieren hacer con las escuelas porque es un ajuste directamente contra quienes no tenemos voz y voto en este Consejo Superior. Recordemos que estamos peleando por la ciudadanía plena de los colegios dado que no tenemos ni voz ni voto dentro de este Consejo Superior y que deciden consejeros de facultades sobre economías de los colegios. Este plan de lucha continúa con un plenario unificado de secretarios generales de las dos CONADUs que se realizará este viernes en Buenos Aires, CONADU Histórica y CONADU Común, donde van representantes de alrededor de entre 80.000 y 90.000 docentes, la mitad de los docentes representados en esas federaciones y se decidirá un plan de lucha a continuar, dado que no tenemos propuesta de aumento para noviembre ni tampoco para diciembre. Hoy escuchamos a la rectora decir que aún no ha llegado el instructivo con el 6,8% de aumento, así que estamos preocupados por lo que vayamos a cobrar ahora en octubre también. Así que la idea es continuar con medidas de fuerza para las primeras semanas de noviembre y la segunda semana con un festival a nivel nacional allá en Buenos Aires y en distintos lugares regionales a hacer festivales también. Y estaba en tratativa, sí se apoyaba el paro de transporte del 30.